Música Muchachos, nos necesitamos nos necesitamos que estemos que aparezcamos por sobre todas las cosas las tenemos que hacer cargo del partido si? este no es un rival que parezca que ofrezca demasiada resistencia vamos a hacernos cargo si somos favoritos estamos perdiendo a cero, nos equivocamos nosotros hasta ahí, ya esta vuelta a la página, vamos a buscarlo en el partido muchachos, con contenencia con la triunfación, ataquemos a la confulis y patemos el arco, patemos el arco estamos cerca muchachos, sin jugar desde todo aquí estamos muy cerca dale, ponete más